Estamos con el presidente del Consejo Escolar, el ingeniero Lucio Mancilla. Bueno, se está trabajando muchísimo en el área en la que te respecta y queremos que nos cuentes un poquito esto de la entrega de alimentos. Sabemos que se está realizando. Bueno, ¿cuándo arrancó y cómo arrancó? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, arrancó hace 15 días aproximadamente. Finalmente, se han tenido novedades con respecto a esto, al programa que se está haciendo desde el Consejo Escolar, del Servicio Alimentario, de entregar, digamos, la cantidad de... el equivalente a lo que se gastaría, digamos, en el niño, en el estudiante, durante el transcurso escolar, se le daría un bolsón a su familia, y a sus padres, de alimentos, en un bolsón. En su momento, yo ya lo dije, básicamente, cuáles son los alimentos que componen esta canasta, que son los básicos, azúcar, aceite, leche, harina, bueno, una serie, una cantidad importante de alimentos. Bueno, ya hicimos la primera entrega hace 15 días, en la que se anunció a toda la comunidad educativa de retirar, hemos andado muy bien, se ha hecho un trabajo excelente en todas las escuelas, todos los equipos directivos, han trabajado sincronizadamente, se empezó a las 8 de la mañana, y a lo largo de las 2, 3 de la tarde, estaba todo distribuido, todo entregado, y cumpliendo casi en su totalidad todas las normas y los protocolos de esta cuarentena que estamos viviendo. Ahora, bueno, viene la segunda etapa, esta segunda etapa la hacemos a los 15 días de haber hecho esta primera, se van a entregar de nuevo, y vamos a estar entregando a lo largo de esta semana en las escuelas. Después, los equipos directivos, cada uno a su comunidad, irán comunicando cómo lo van a hacer, cómo se va a hacer esta entrega, y lo que recomiendo es que a los papás que van a ir a buscar estos bolsones, que lo hagan teniendo cuidado de cumplir todos los protocolos que se están estableciendo con el uso de los barbijos, con las distancias, básicamente porque de haber, no le va a faltar a nadie el bolsón, está garantizado para cada estudiante el bolsón de mercadería que se le va a dar. Bueno, es importante esto que decís, porque es una ayuda a la gente que tal vez no tiene un sueldo fijo, o que tal vez no le alcanza, porque generalmente uno hace tal vez más de una actividad para llegar a fin de mes, y bueno, que se les llegue a las familias este bolsón es importante. Es el equivalente, como decías vos, a lo que consumirían si estuvieran escolarizándose. Exactamente, es lo mismo, es el mismo gasto que está haciendo el sistema educativo en el alumno, todos los días, en un desayuno, en una merienda o en un almuerzo. Ese mismo gasto se les está dando el equivalente en un bolsón. Y obviamente, como vos decís, en esta situación en la que es una situación de pandemia que estamos viviendo, con todo lo que acarrea y lo que ya sabemos desde lo económico a cada una de las familias, bueno, se está tratando de garantizar la nutrición del niño de que no le falte nada. ¿No encontraron ningún conflicto con respecto a la organización? Como me explicabas, la gente no se aglomeró, sino que, todo lo contrario, fueron cautelosos y respetando las medidas de prevención que se han tomado. En la primera vez, sí, obviamente todavía no estaba el tema de la cuarentena, estábamos en cuarentena, pero no estaba la obligatoriedad de los barbijos, pero sí, desde ese momento ya no hubo desbordes, no hubo para nada, totalmente organizado. Yo en ese sentido quiero felicitar a todos los equipos directivos de cada una de las instituciones cómo se ha manejado este tema, con la seriedad, de tal manera que se empezó a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde ya estaba todo terminado y distribuido. Esta semana esperamos que va a suceder de la misma manera, vamos a tener abastecidas a todas las escuelas para que después puedan hacerlo, la entrega de estos bolsones a lo largo, si no del viernes, de la semana que viene. ¡Gracias!